Mis hermanos, que Dios les bendiga. En este video voy a mostrarles versículos de la Biblia donde demuestra que la Trinidad no existe. Marcos 12.29, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, estamos hablando del gran mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A veces pensamos que el primer mandamiento inicia aquí y amarás al Señor tu Dios. No, no, no. El gran mandamiento inicia con esta advertencia. Oye Israel, es decir, ten cuidado Israel. Presta atención a lo que te estoy diciendo Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué razón Dios en ese principal mandamiento inicia con esta advertencia? Yo soy uno. No te atrevas a pensar otra cosa. Pensar que Dios está compuesto por tres ya es faltar al primer gran mandamiento. La doctrina trinitaria dice que la Santísima Trinidad está conformada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero leamos Deuteronomio 32.39. Ved ahora que yo, yo soy. Aquí hay un énfasis. Que yo, yo soy. Y no hay dioses conmigo. Si aquí Jehová o Yahvé, como le gustan algunos, dicen que no hay dioses conmigo, entonces ¿dónde quedan Dios Hijo y Dios Espíritu? No hay dioses conmigo. Yo prefiero creerle a lo que dice la Biblia. Si Jehová, si Yahvé dice que con él no hay dioses, ¿de dónde salen nosotros dos? Ahora Isaías 43.10. Si Jehová, que para los trinitarios es Dios el Padre, dice que antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él, entonces ¿por qué piensan que después de Jehová sí existe otro Dios, que es Dios el Hijo y Dios el Espíritu? ¿Por qué pensar eso? Ahora Isaías 44.8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Atención a esto. Aquí habla Yahvé o Jehová. No hay Dios sino yo. Si él dice que no hay Dios sino él, no hay fuerte, no conozco ninguno. Si aquí Yahvé dice que él no conoce a otro Dios, que no hay Dios sino él, ¿por qué insistir en que sí hay otros dos? ¿Por qué insistir que hay Dios Hijo y Dios Espíritu? En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es Dios Hijo y que el Espíritu Santo es Dios Espíritu. Eso no tiene fundamento bíblico. La doctrina trinitaria pone como ejemplo el triángulo. Ellos dicen la Trinidad es como el triángulo. El triángulo está compuesto por tres lados y los tres lados forman un solo triángulo, dicen ellos. Sí, pero es que si el triángulo está conformado por el lado A, lado B y lado C, el lado A no puede decir independiente, yo soy un triángulo, porque no es triángulo. Ni el lado B puede decir, yo soy triángulo, porque sería mentiroso. El lado C no puede decir, yo soy triángulo, porque sería mentiroso. Porque el lado A no es un triángulo, él es parte del triángulo. Y aquí Jehová no dice, yo hago parte de Dios. Él dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Si Dios no conoce a otro Dios fuera de él, es porque no existe. Ahora Romanos 9.5, leamos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Aquí dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. No dice que Cristo hace parte de Dios. No dice que Cristo es Dios hijo. No, 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 no. Dice que Cristo es Dios. Y acuérdense que Jehová dice, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Si aquí dice que Cristo es Dios, están diciendo que Cristo es Yahvé, o que Cristo es Jehová. Y si alguno piensa que Jesús es diferente a Jehová, entonces está pensando que en el cielo hay dos dioses y eso sería antibíblico. En el cielo solo hay un Dios y ese Dios es uno que se manifestó en el Nuevo Testamento y lo conocemos como Jesús. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. bendito por los siglos. Amén. Pero entonces, ¿por qué la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Pero es que no se está refiriendo a tres personas diferentes. Se está refiriendo al mismo Dios manifestado de tres maneras diferentes. Aquí dice, 1 Timoteo 3, 16, Dios fue manifestado en carne. Dios, o sea, Yahvé, porque no hay Dios sino Él. Acuérdense, cada vez que la Biblia menciona a Dios se está refiriendo a Jehová o a Yahvé, porque no hay Dios sino Él. Dios fue manifestado en carne y a esa manifestación de Dios en carne es lo que se conoce como el Hijo de Dios. Recuerden lo que el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. A eso es lo que se conoce como el Hijo de Dios, lo que nació de María, ese tabernáculo, ese templo de carne es lo que se llama el Hijo de Dios. Así que, amado hermano, la Trinidad no existe. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu no tiene fundamento bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús hace parte de Dios. En ninguna parte de la Biblia Jehová dice yo soy parte de Dios. En ninguna parte de la Biblia habla de Dios Hijo ni de Dios Espíritu. Dios es uno que se manifestó en tres maneras diferentes. Como Padre en la creación, como Hijo en la redención, porque se manifestó en carne y como Espíritu, porque Dios es Espíritu y como es santo, Él es el Espíritu Santo. Mi amado hermano, te voy a dejar otros enlaces arriba en este video para que también veas otros videos y los compartas. Mi hermano, que Dios te bendiga y sé que faltaron muchos más versículos, pero dejemos hasta aquí. Sé que así es suficiente. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!